Buenas tardes a todas y a todos, gracias por la atención que nos brindan. Manifestarles que hoy me acompaña Mayuli Latifa Simón, senadora de Quintana Roo, y también me acompaña Rogelio Márquez, senador también de ese estado. Expresarles que el interés de estar aquí con ustedes es con el objetivo de expresarles que estamos, como ustedes saben, antes de decir lo que iba a decir, en días pasados anunciamos aquí que íbamos a acudir al estado de Quintana Roo para revisar, entrevistarnos con las autoridades y la sociedad civil en torno a una de las obras más grandes de esta administración, como es el Tren Maya. Pero también escuchar a los sectores que están involucrados dentro del sector turístico y expresarles que en este momento estamos en un proceso de recaudar, de recabar, perdón, tener información suficiente y en lo sucesivo vamos a dar a conocer ante la Comisión de Turismo, pues esa información que encontramos tanto con las autoridades federales, estatales y municipales y también con la voz y el sentir de la sociedad civil. Sin embargo, hoy quiero expresar mi respaldo, apoyo a todas las personas que se expresan libremente, que expresan su preocupación y me refiero principalmente a la sociedad civil organizada, los diferentes sectores que están preocupados y en especial, pues el 22 de este mes, hace dos días, un grupo de artistas, actores, actrices pues expresaron su preocupación del posible daño que se le puede hacer al estado de Quintana Roo con la obra del Tren Maya. A ellos y a todos aquellos ciudadanos que tienen opiniones, que expresan su preocupación, expresar mi respaldo, lo digo, pues hablo de mi persona, iniciativa propia, ya mis compañeros senadores lo dirán, pero de mi parte expresarles que aquí en el Senado tienen las puertas abiertas para que expresen su preocupación. Soy yo un defensor de la libertad de expresión, un defensor de todo aquello que venga de una forma u otra a hacer uso de ese derecho humano que tenemos todas y todos. Así es que decirles a esos ambientalistas, académicos, artistas, actrices, que no están solas ni solos, serán escuchados, serán escuchados en el Senado de la República, las puertas están abiertas. Y dejarles en claro que vamos a darle seguimiento al pie de la letra y en su momento vamos a expresarles aquí, a informarles a ustedes para que nos ayuden, obviamente, a hacer llegar la información a la sociedad de qué encontramos, qué información traemos. Eso es por un lado y por otro, muy rápido, para dejarle el uso de la palabra a mis compañeros. En la semana pasada presenté un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, a los gobiernos de las entidades federativas, para que se establezca un protocolo en apoyo, en favor de las y los alcaldes. Los alcaldes en el país, en México, y no se diga en el Estado de Michoacán, están en un estado de vulnerabilidad. Es ahora, no esperemos que siga habiendo asesinato de más alcaldes. Se requiere urgentemente formar, establecer un protocolo que garantice la seguridad a ellos y que les permita desempeñar sus tareas como primer contacto con la sociedad. La primera célula del gobierno son las y los alcaldes. Se requiere urgentemente un protocolo de seguridad para ellos. Por su atención, muchas gracias. No sé si mis senadores desean... Senadora, senador. No, pues de manera muy breve, acompañar, por supuesto, al presidente de la Comisión de Turismo, al senador García Conejo, sobre todo de su apertura y disposición como presidente de la Comisión, de un tema fundamental para la industria turística y el desarrollo económico de la región sureste de México y sobre todo en particular en Quintana Roo, acerca del tramo 5 del Tren Maya. Como bien lo comentó, estuvimos hace unos días en el Estado y, por supuesto, sumándome a todas las consideraciones que se deben de hacer con respecto a beneficio de la gente, pero siempre con el desarrollo sostenible. Y, por supuesto, respaldando en todo momento igual la libertad de expresión de las diferentes voces que podrán haber en México, en la cual creo que es importante tener esta diversidad de opiniones y sobre ello tomar las mejores decisiones. Por eso, el respaldo también hacia artistas, científicos, especialistas en medio ambiente, sobre todo por dar su opinión desde su experiencia, desde su expertise, desde su ramo con respecto al posible impacto que pueda tener el Tren Maya en Quintana Roo. Sería cuanto. Gracias. Yo nada más sentirme muy satisfecho por el equipo que ha formado realmente el presidente Antonio García Conejo. Ha mostrado una apertura política muy admirable y que nos entusiasma a nosotros como un equipo. Somos un equipo plural, diferente, pertenecemos a diferentes partidos políticos y esto da una mayor tranquilidad y garantía de que estamos trabajando no por partidos, sino que estamos trabajando por el Senado y por representación del país, de toda la sociedad. Sí que queremos manifestar que estamos trabajando. Tenemos datos muy importantes, pero todavía no son suficientes. Sí, como se dice, estamos en la mejor disposición de escuchar todas las voces. Entonces, cuando se creó Cancún, cuando se creó no había Rivera Maya, era para 5 mil cuartos hoteleros y ahora tiene más de 200 mil. Obviamente que con un destino tan exitoso como fue Cancún al principio, que en números cerrados tiene más de 260 mil cuartos hoteleros, pues rebasó por mucho los 5 mil para lo cual fue planeado. Entonces, este crecimiento genera forzosamente un impacto ambiental y este impacto hay que medirlo y quien lo mide y crea un equilibrio son precisamente los científicos, los ambientalistas. Tenemos muchos inversionistas que quieren seguir invirtiendo en toda esta zona, generando obviamente divisas para el país y también creando fuentes de empleo. Así que lo que vamos a realizar en conjunto va a ser un trabajo profesional sin referencias personales, sino más bien creando una tranquilidad, una honestidad del trabajo. Como senadores vamos a ofrecer a la sociedad a la que representamos. Muchas gracias, es todo. Si nos los permitieran, senadoras, senadores, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. La primera pregunta es de Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Bueno, pues independientemente del estudio consensuado que ustedes puedan hacer y elaborar y presentar, a grosso modo, ¿cómo vieron en su recorrido? Si hay un desastre, ¿está bien trazado este Tren Maya o hay que cambiarle? O sea, ¿cómo vieron ustedes? Sí nos podemos esperar a que nos den el estudio, pero ahorita de momento, ¿cómo lo ven? Y si esta invitación abierta a los artistas es así nada más al aire, ¿o van ustedes a buscarlos para que se sienten y platiquen con ellos aquí en el Senado? Es una pregunta. Y ahorita también el senador Monreal acaba de decir que, bueno, el presidente ya metió un posicionamiento y ellos respaldan el posicionamiento del presidente con respecto al Tren Maya. Sí, mira, de entrada decirte que no estamos aquí con una postura adelantando, juicios. Nosotros somos parte de la Comisión de Turismo, estamos interesados en que hay inversión, en que se hagan obras de infraestructura, sin duda alguna. Pero estamos todavía en un proceso de tener información completa. Si me dices qué cosa vimos, pues nos reunimos con autoridades de Fonatur, nos reunimos con autoridades estatales, municipales, fuimos al lugar, nos reunimos con especialistas, defensores de la naturaleza, biólogos, científicos, académicos. Y estamos escuchando las partes, nos reunimos también con la clase empresarial. Pero no podemos ahorita en este momento decir, pues es un desastre, no sirve eso. No me puedo atrever yo a decirlo porque tenemos que presentar esta información de acuerdo a lo que el senador, sus impresiones, el trabajo que hizo con su equipo, lo mismo la senadora Mayuli. Y luego vamos a hacer conclusiones muy concretas para, valga la redundancia, concretas estas conclusiones muy específicas para no adelantar a algo que aún todavía no. Pero lo que sí te puedo decir es que, pues, de los 1.500 kilómetros que se están construyendo, que se pretenden construir, están divididos en siete tramos. Y lo que detectamos es que en el tramo 5 es donde está la mayor cantidad del conflicto por los ríos subterráneos. Hay una gran preocupación por todos los cenotes que están en esa zona, porque tienen comunicación todos los ríos. O sea, un daño que les cabe hacer una parte de un cuerpo de agua, por pequeño que sea, se va a derramar o va a llegar a todos lados. Esa es la preocupación. Entonces, te puedo decir solamente que no fuimos a los 1.500 kilómetros, no fuimos a todos los estados, fuimos solamente al estado de Quintana Roo. Falta mucho trabajo todavía por hacer. Entonces, vamos a esperar tener mayor información. Y con respecto a los artistas. Y los artistas, decir, a ver, no es que solamente se quede aquí a la voz, se quede al aire lo que estamos expresando. Sí es muy importante que a través de los medios que ustedes nos hacen favor de estar aquí presente, pues llegue a los oídos de, no conozco yo a todos los artistas, ni las actrices, ni todos estos gentes que están muy preocupados por la obra del Tren Maya. Pero a través de ustedes sí puede llegar a sus oídos de que aquí en el Senado de la República, y sobre todo la Comisión de Turismo, o como título a título personal, yo puedo decir, en la mejor disposición de escucharlos, que no están solos para opinar, para expresar su, ahora sí, su preocupación. Porque me parece un poco delicado, y sí les digo con mucha claridad, no comparto cuando se les califica como reaccionarios, opositores, pseudoambientalistas, entre otros calificativos, no lo comparto con mucho respeto lo que dice el Ejecutivo, porque creo yo que debe ser escuchado el pueblo como él mismo lo ha manifestado. Entonces, hoy que sepan ellos, mujeres y hombres, no solamente ambientalistas y en torno al Tren Maya, sino todos aquellos ciudadanos que se agrupan y alzan la voz, pues que sepan que aquí en el Senado de la República, pues estamos dispuestos a escucharlos y no a descalificarlos. Es muy lamentable que se descalifique cuando hay una preocupación. Más allá si habrá algún interés o no, yo creo que hay que escuchar a las y a los ciudadanos. Además, está considerado como un derecho humano en nuestra Constitución. Entonces, hoy debe de quedar claro que el Presidente de la Comisión está expresando que vamos a esperar dar un dictamen formal en su momento, pero a título personal, como Senador de la República, expreso el respaldo, el apoyo a la libertad de expresión y a la libertad de opiniones. También les pregunta el columnista Francisco Garfias. Hola. El presidente López Obrador ya descalificó a este grupo de artistas que dicen hablar a nombre de comunidades mayas que se quejan de que no son escuchadas. Yo creo que no es necesario esperar un sesudo análisis para saber si en el recorrido ustedes detectaron esta queja de las comunidades de que no las escuchan, que nadie les hace caso. ¿Podrían responder a esta pregunta sin esperar al análisis? Bueno, no es desconocido que hay una gran preocupación en el tramo 5, que es precisamente donde están los ríos subterráneos, Playa del Carmen, toda esa zona donde se cambió la vía que iba por el medio de la autopista, que ya se había dado ese impacto de hace años, el impacto ambiental, y que ahora se cambia de la noche a la mañana 5, 6 kilómetros dentro de la selva. Sí, hay una gran preocupación, por supuesto. Y claro que estuvimos en el lugar, y claro que en lo particular yo les puedo decir si me preocupa, sobre todo si no se cuenta con estudios de impacto ambiental, porque te voy a decir cuál es el meollo del asunto. Yo creo que nadie se opone a una obra, pues lo que queremos es que exista obra circulante en los estados. La gran preocupación es que Quintana Roo está prácticamente sobre ríos subterráneos y cenotes, y la gente acude a Quintana Roo por las hermosísimas playas, el color turquesa del agua, la arena que es impresionante, no existe en el mundo un lugar tan especial como es Quintana Roo, como es Cancún y la Riviera Maya. La gran preocupación es que se mate la gallina, como dicen, de los huevos de oro, porque ¿a qué va la gente? Pues a estar en la playa, a disfrutar de esa hermosura, de esa naturaleza. Y si se llega a contaminar los ríos subterráneos, los cenotes, va a repercutir en las playas, se va a acabar el encanto. Esa es la gran preocupación, incluso de una parte de los empresarios. Nadie se opone a una obra, creo yo, así lo veo. La gran preocupación es decir, hagámosla, pero no causemos daño a las playas y a los ríos subterráneos. Esa es. No tendríamos más preguntas registradas. Muchísimas gracias. Pásen buena tarde. A ustedes, senadoras, senadores, buenas tardes.